¿Empezamos? ¿Empezamos? Vos me habías preguntado sobre si existe la maldad. Bueno, obviamente existe. El problema es que llamamos maldad. Porque los animales no son como nosotros. Ellos no compran, ellos no compran alimentos. Ellos los tienen que conseguir por ellos mismos. Los animales, para mí, no son malos. Lo único que hacen es cazar para vivir. No estudié si vos de ignorante trabajás bien. Y yo le decía a Vélez, Vélez me decía, si yo le escuché, te decía, no vayá, ¿a qué va a ir a la escuela? Que si vos ya tenés 35 años, ¿qué querés saber ahora cuando es uno más uno? Ya fue, hacete un velador, hacerme algo y yo te lo compro. Y vos decís, claro, me quedo acá, no voy nada, que voy a perder tiempo ahí. Me pongo a hacer un velador, se lo vendo a este coso o le vendo a alguien y voy a ganar plata. Los malos van a siempre perder. Bien, en las películas, los malos se van a perder siempre. Porque se puede hacer muy inconsciente también la maldad, ¿no? Andar por el mundo pensando que sos la única, que todo es para vos, que nadie más que vos merece. Me parece que eso es, por lo menos algo de maldad hay también ahí. La no conciencia del otro, de la otra. Uno, nacer, nace siempre bueno. Y es lo que yo desearía, que el mundo cambiara y que fuéramos todas personas buenas. Porque la maldad, ¿qué trae? La violencia es de estos lados. Porque yo he escuchado personas, ¿cierto? Que tienen estudios. Eso habría que matarlo. Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo es? ¿Sí? Como es que vos sos maldito o tenés maldad porque vos la conociste en la cárcel porque ese no estuvo nunca. Y sin embargo me quiere matar, me quiere asesinar. ¿Te das cuenta? Me colgaría, ¿sí? Por su propia justicia. Acá está pasando de casos que por ahí un esposo mata a la señora, los hijos. El otro día, vos decís, yo no le encuentro explicación lógica. Explicación, no sé. No le puedo encontrar porque matar a su señora, los tres hijos e incendiar la casa. No le veo. Porque eso a lo mejor es maldad pero también la cabeza que... Bueno. O estar mal, estar... Puede ser que... Una reacción. Que te mande la cabeza. Puede. A veces, este... la esposa anduvo con otro. Sí, también eso es. Quejarse, claro. Y hay tipos que lo hacen. Bueno. Hay tipos que la infidelidad no la pueden aceptar. No la pueden aceptar, es cierto. Bueno. Y... Y como se... Y bueno, se descritan de esa manera. Ese portarlo ajeno, de alguna manera, esa audacia, esa transgresión, parte siempre de los márgenes. Los márgenes le alimentan y le mejoran a este mundo. Que las sociedades, nunca ellos van a decir que los que están ahí adentro somos iguales. Y en realidad somos iguales. Y hay muchos, muchos de los que están ahí que son mejores. Que los mismos que los condenaron. Muchos años, 50 años de amistad, desde que yo vine a Montevideo, me dijo dos palabras que me dejó peor de lo que estaba. Que yo no estaba enferma. Yo fui al médico. Que no estaba enferma. Que yo estaba loca. Como yo no tenía fuerza, no tenía ganas, no tenía el valor de defenderme. Ella arremetió con todo. En el grupo la llamaban... Que yo no quiero... Cara de vinagre. Sí. Sí. No se sabía decirte porque hay mucha gente con distintas caras. Obviamente. A que se denomina bien y mal puede llegar a tener una serie de... de demasiada relatividad para poder pensar acerca de la maldad. Es por eso que yo me metí con el tema de la crueldad. La crueldad, este... es la... es... hacer sufrir a otro sin conmoverse y con complacencia. Es el modo más radical de desconocimiento y negación de la existencia de un otro. Porque yo digo, a mí, mi mamá, mi papá me quisieron. Si vos me jodés, pobrecito, ¿dónde te quisieron? Porque hay que ser bastante no querido. Soretto, un montón de cosas. Pero no querido para... para... semejante violencia, para ejercer semejante violencia, ¿no? Sé que Helgi diferenció diferencia de distinto. Diferente de distinto. Diferente es, por ejemplo, entre los colores en... guardan la semejanza que todos son colores y marcan su diferencia que va del blanco al negro, digamos. Y sus variaciones. lo distinto es aquello que no podemos incluir dentro de un campo de semejanzas. Es decir, la crueldad convierte la diferencia en algo distinto, ¿no? Por eso, muchas veces, las primeras violencias simbólicas para el ejercicio de la crueldad es convertir al diferente en un distinto, ¿no? Es una rata, es un piojo. Es decir, quitarle la categoría de humano. El penitenciario disfruta cuando te ves posado en el suelo y que te sangra la boca. ¿Te das cuenta? Ellos disfrutan de eso. Y en cambio, o sea, más allá de la bronca y el odio que te da y las maldades que puede llegar a pasarte por la cabeza en ese momento, ¿entendés? Sian infinita. Porque... Incontable la forma que lo matarías a él. ¿Viste? Pero después, cuando las cosas pasan, ¿sí? Vos te pones a... motiria. A observar, ¿me entendés? Lo que hacen. Y ellos en la casa tienen mamá, tienen papá, tienen hijo. ¿Cierto? Y si ellos disfrutan de verme a mí en el suelo porque me agarraron una patada o a cualquier preso de eso, ¿qué le espera a los otros? O sea, que en la casa no hay una cara visible y honesta. Lo que hay es una foto de un tipo criminal, ¿me entendés? Que quiere que los hijos toma esto, toma aquello, y todo es mentira. El que está en libertad siempre como tiene la posibilidad de irse, nunca ve las cosas. El que se queda ahí adentro, al sufrir el encierro, te hace darle trascendencia a todas las cosas. A todas. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, DNI 20 millones 598 mil 061, yo, primer hijo de la madre que después fui, yo, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mis sueños rojos, yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni AXXY, ni H2O, yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia, yo, mariposa ajena a la modernidad, a la postmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo, y que otros sean lo normal. fruto. FENIA 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 FENIA